Dios mía, ahí miren, qué precioso, me tenemos equilibrio, vean, uh, estamos al cantón moliendo gente, espérame, yo les vendría para todos, vamos a estar metiendo, espérame, ay no me cae, es para tener equilibrio, miren, uh, qué chico, como están, como han estado, ay, qué abelido, dije, me cago acá, y ahí, miren, aquí está el palito, aquí ya tienen los palos en la cabeza, Tamales Ya decidí mandarla Ay, qué peso tengo acá ¿Cómo está todo? ¿Cómo están? Qué bueno que vean mis videos Ya ve, quiero la casa así Primero Vamos a hacer así porque quiero casarlas más económico Con tercer plan Esta sí Esta me gustó Así que voy a mostrar Con la luz Así Como esa me gusta Esta me chino Me oye, ¿verdad lo que hablo? Así es que a Dios me los bendiga Besos, abrazos Los quiero mucho, mucho, mucho Y se me cago acá la gente con la masa Chao, cuídense